Te vemos, te escuchamos. Hola amigos, nuevamente la idea era salir desde la playa, pero bueno, por temas de clima que no quiere llegar la primavera, nos tuvimos que mover con Nicole Wio, la cofundadora de Plasticoins, la primera moneda virtual ecológica de nuestro país. Así que Nicole, enorme el trabajo que están haciendo ustedes. Contanos un poco qué es y cómo funciona Plasticoins. Bueno, Plasticoins es un programa de incentivos que lo que hacemos es conectar a los ciudadanos con las cadenas de reciclaje. Y buscamos a través del incentivo que el ciudadano aprenda a clasificar en su casa los envases domiciliarios de plástico y los arrime a determinado lugar donde nosotros actuamos y ahí obtenga una recompensa por su buena tarea de traer los plásticos. Ellos nos intercambiamos los plásticos por Plasticoins que acumulan en una cuenta virtual y después las pueden gastar en beneficios de empresas adheridas, como un 2x1 en un café o descuentos de tiendas de ropa, más como empresas que están comprometidas con el medio ambiente y quieren fomentar el reciclaje. O sea, hace mucho tiempo que estamos intentando incentivar el reciclaje en las casas, en todo tipo de lugares, pero sin duda que teniendo una recompensa se hace más fácil. Exacto. En el mundo, nosotros cuando arrancamos empezamos a investigar cuál era la mejor manera y de qué manera estaban, cómo estaban funcionando en otros países y qué ventajas había, por qué recuperaban tanto y nos dimos cuenta que era a través de los incentivos. O era a través de la penalización o del incentivo. Dijimos, es imposible penalizar, se requieren de muchos sistemas. Bueno, ¿por qué no le damos algo a cambio, algo que sea positivo y que contribuya a que impulse algo circular? ¿Se basaron en algún modelo preexistente? En verdad, no. O sea, nosotros arrancamos limpiando las playas y empezamos a investigar cuál era el problema y nos dimos cuenta que el problema es que el plástico está en la playa porque los ciudadanos descartan mal los residuos plásticos o porque no tienen herramientas para destinar correctamente. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos que la gente nos traiga el plástico? Y dijimos, y bueno, ¿y cómo lo podemos hacer? Y bueno, busquemos una manera de recompensarlo. Y ahí fue que inventamos la moneda Plastic Coin y fuimos desarrollando todo el modelo, validando y en eso estamos. ¿Qué tipo de plásticos aceptan y cómo es el proceso para devolverlo, para entregarlo? Bien, aceptamos todo lo que es envases domiciliarios. Hoy acá en Uruguay la única cadena de reciclaje que hay son lo que es de envases. Estamos buscando demostrar cómo podemos concentrar para que se incorporen otros materiales. Entonces, como yo te recompenso y mi idea es, te estoy recompensando y me estoy comprometiendo a reciclar, lo que te acepto son los materiales que sí puedo reciclar aquí en el Uruguay, que son todo lo que es envases de alimentos de un solo uso, lo que son botellas de bebidas, envases de productos de limpieza de hogar y de aseo personal, como pueden haber, bandejitas de espuma plást, todo lo que son bolsas de nylon. Acá tenemos un montón de ejemplos. Por ejemplo, las bolsas de nylon las tienen que traer todas juntas dentro de una bolsita, eso facilita en la clasificación y en el reciclaje. Todas las cosas las tienen que traer limpias, secas y compactadas. Cuando hablamos de compactados, hablamos que estén aplastadas, que estén con los pies o con las manos. En este caso, yo solamente tengo algunos que están aplastados, ¿no? Estos serían retirarle la tapa, se aplastan con las manos o con los pies, lo que hace es reducir el espacio. Entonces, en tu casa no ocupa mucho volumen, para transportarlo no ocupa mucho volumen, en los centros de acopia se va optimizando y reduciendo los costos. Y se hace que sea competitivo reciclar, porque si no, el material virgen es más barato. Y una vez que la gente en sus casas o en la playa encuentra residuos y ya los clasifica, digamos, para reciclar, ¿cómo se hacen los Plasticoins? Exacto. Bueno, nosotros en nuestra plataforma, en nuestra página web www.plasticoin.com.uy todos los meses subimos un calendario de acción. Entonces, a fin de mes subimos, a fin de mes de septiembre vamos a subir el calendario de acción de octubre, en donde te dice todos los lugares donde vamos a estar con un horario predefinido, fecha y lugar específico. Entonces, las personas se pueden organizar y dicen, ah, bueno, el sábado tal vamos a estar en tal lugar junto a los plásticos y ya que voy a ir a la feria a comprar mis vegetales, dejo los plásticos. Por ejemplo, acá en Montevideo, todos los sábados estamos actuando en Parque Valle, estamos en Ricaldoni y Brito del Pino, de 10 a 4 de la tarde. Y se va a mantener en los próximos meses ese mismo lugar y se van a ir incorporando más lugares. Eso es para llevar tus residuos, digamos, para reciclar. Exacto. Y la dinámica es muy fácil, llevas tus residuos, tus envases plásticos, que nosotros decimos, no hablamos de residuos, hablamos más de reciclables. Perfecto. Ahí se te pesan en la jornada y en función del peso se te entregan los Plasticoins. Por ejemplo, un kilo de plástico corresponde a 100 Plasticoins. Entonces, directamente tus Plasticoins van a tu cuenta que te tenés que haber creado antes en la página web misma y ahí los entras a acumular. No tienen vencimiento y, por ejemplo, capaz que no hay ninguna empresa todavía que quiera gastar esos descuentos. Bueno, se están adhiriendo cada vez más empresas que les parece una buena manera de colaborar para incentivar el reciclaje. Y bueno, después luego pueden ir, una vez que tienen los Plasticoins y deciden en dónde los quieren gastar, pueden ir a esas empresas. Claro, y aparte las empresas también es una buena manera de acercar a la gente, que sí está como en busca más de lo eco. Es una manera de decir, bueno, nosotros nos sumamos, estamos apoyados a esta causa. Exacto. Nosotros los llamamos como empresas responsables con la sociedad y el medio ambiente. O sea, si bien ellos lo que están haciendo es ofreciendo un beneficio, impulsando para que la gente empiece a reciclar y tenga un lugar o un propósito para hacerlo. Porque realmente se necesita de, muchas personas hagan este trabajo para generar un impacto y no es resolver el tema del medio ambiente, pero no, se necesitan más acciones. Y bueno, quizás desde la empresa, siendo parte del programa, pueden colaborar de esa manera. Está empezando a cambiar el paradigma, ¿no? La gente empieza a ser más consciente de la importancia del reciclaje. Está cambiando el paradigma y está cambiando que las personas, los consumidores, frente a cosas responsables ambientalmente, eligen por ese camino. O sea, tienen un, no sé, tienen una empresa que hace un poco por el medio ambiente, bueno, eligen a esa empresa en vez de alguien que no haga nada. ¿Qué proyectos a futuro? ¿La idea es seguir expandiéndose por otras partes del país? Sí, bueno, somos muy cuidadosos con el hecho a que, por ejemplo, porque hay varios departamentos e intendencias que nos pidieron a ver si podíamos hacer el piloto. A nosotros nos interesa mucho qué es lo que pasa atrás con el plástico. La idea no es expandirnos porque el programa esté buenísimo, sino que realmente vaya de acuerdo. Y tener una conciencia. Exacto. Nuestro objetivo es ahora en Montevideo implantarnos y estar en cada vez más lugares y que la gente conozca la propuesta y pueda acercar sus plásticos. Ya estuvimos dos fines de semana y la verdad estuvo muy bueno porque el primer fin de semana recuperamos 100 kilos y el segundo fin de semana ya 200 kilos. Fue mucha gente nueva que empezó a conocer el plan. Entonces, cada vez hay más personas adheridas, cada vez hay más personas que están trayendo plástico y por ende cada vez más es el impacto. Ya vamos 21.000 kilos recuperados. Y esto es mucho el boca a boca también. Exactamente. Entonces, estamos contentos, la gente está contenta, está mostrando cómo le gusta esta nueva propuesta que está viendo en Montevideo y en otros lados y se está sumando. Y la verdad que para nosotros es buenísimo porque realmente está dando resultados y los resultados que decimos. O sea, no tenemos descarte, estamos juntando mucho volumen y es de una manera muy eficiente porque logramos concentrarlo. Me imagino a la gente ahora intentando averiguar más sobre Plasticoins. ¿Cuál es la web donde se puede inscribir la gente y ya queda hecha como la cuenta para empezar a reciclar? En www.plasticoin.com.uy. Ahí pueden encontrar todas las empresas que están adheridas, pueden crearse la cuenta, tener su propia cuenta, pueden fijarse en el calendario también y pueden ver todas las empresas adheridas que están al programa. Sin duda que se unen como dos potencias. Por un lado, toda la parte ecológica que está como súper tendencia en todas partes del mundo y por otro lado también las monedas virtuales que también están siendo tendencia. Ahora, viste, uno se compra cualquier cosa con monedas virtuales. Entonces yo creo que se unen dos potencias para hacer solamente un cambio sumamente positivo. Ahí vamos, sí, es una realidad. Todavía no somos una moneda virtual, somos una unidad de cambio. Nuestro objetivo es llegar a eso porque buscamos que la moneda sea un indicador ambiental. Nosotros con la moneda podemos darle una trazabilidad y podemos cuantificar y podemos dar estadísticas, que es lo que más cuesta a veces. Bueno, y nuestro objetivo es que esa moneda funcione también como incentivos para todas las partes que están involucradas en el círculo. Buenísimo, la verdad que excelente iniciativa, Nicole. Muchísimas gracias. Y bueno, entonces ya sabemos que todos los sábados, por ahora Enricaldón y... Brito del Pino. Brito del Pino, acá, ese es el punto en Montevideo. Ese es el punto en Montevideo todos los sábados. Ahora en el calendario de octubre van a haber algunos otros lugares. Y bueno, invitamos a aquellas empresas o municipios, todos aquellos que quieran ver la posibilidad de tener un punto de acopio o ver, bueno, que nos escriban y dialoguemos a ver qué posibilidad es. Buenísimo, Nicole. Muchísimas gracias. Felicitaciones. Gracias a ustedes. Hasta luego. Seguimos con ustedes, amigos. Gracias, Cami. Impresionante la cantidad de kilos, de 21.000 kilos de plásticos. Es tremendo y qué buena iniciativa. Y como dice también el tema de sumarse las empresas, porque gracias a las empresas hay descuentos donde uno puede ahora hacer el trueque. En un futuro será la moneda, pero en estos momentos está bueno que haya, bueno, cambio esto por un descuento de otro lugar y está muy bien. La conciencia sobre todo, ¿no? La conciencia, sí. Lamentablemente se pueden reciclar, viste, determinados productos de nuestro país. Ojalá más adelante tengamos la maquinaria o los instrumentos como para poder reciclar más cosas, ¿no? Ya lo hemos hablado, ¿no? Que tiene que ser un tema encarado a nivel gobierno, a nivel país. Y a largo plazo, ¿no? Un tema de una administración. Tiene que ser ya pensando en el futuro. Sí, y está también bueno que la gente empiece a elegir los productos que van por ese camino también, ¿no? Claro, son reciclados. Bueno, entre uno y otro elijo el que se preocupa por el emprendimiento. Los niños lo tienen presente, ¿eh? Lo tienen presente. En casa, para suerte. Que te dicen, che, esto... Muy buena iniciativa. ¿Ahora qué?